En Buenos Aires, muchas veces hemos visto algunas acá en Rosario. Bueno, parece que hay una parte de la policía acá que está protestando. Efectivamente, para contarnos más, ya está Juan Pedro en Dios a 14. Juan P, buen mediodía. Juan, Analia, ¿cómo les va? Buen mediodía. Exactamente, es una protesta que comenzó en este lugar, en la puerta de jefatura de la policía, Odio Lagos, al 5200, durante hoy a la mañana, que continúa, como verán aquí atrás, que ha aumentado la cantidad de manifestantes. Son cerca de 150 a esta hora. Estamos hablando de policías activos, pero de franco, según aclaran. Policías pasivos y también familiares. Hay niños aquí también, hay jóvenes, adolescentes. Ellos se autodenominan, autodenominan familia azul. Lo que están pidiendo es aumento salarial, entre otras cosas. Por ejemplo, en el petitorio que han armado y que le harán llegar al gobernador Perotti y al ministro de Seguridad, están pidiendo que aquel policía que ingresa a la fuerza y que hace sus primeras funciones, cobre 85.000 pesos. Hoy el salario de un policía, en estas condiciones, es de 35.000 pesos. Por eso hablan de precarización policial. Por eso también aclaran, ahora no queremos el bono, que es lo que le han prometido y acordado con los trabajadores estatales. Hay una reunión convocada para los próximos minutos por Emilce Chimenti, que es la jefa actual de la policía de la provincia de Santa Fe, que está aquí adentro, en el edificio de jefatura. Vamos a hablar con Evelyn, que es la vocera, representante legal de este grupo de policías, que claro, al ser policías no pueden hablar legalmente, tienen que pedir permiso. Evelyn, bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes de este petitorio que seguramente en minutos lo van a acercar a la jefa de la provincia? Bueno, lo más importante es mejorar el salario, buscar un salario digno para el personal policial y toda su familia. Lo que está pidiendo el personal es simplemente terminar con esta precariedad laboral, logrando un salario digno. En el contexto de pandemia lo que ha generado es que familias solo vivan con el sueldo del personal policial y se han encontrado con que no pueden sobrellevar los costos que les genera la vida cotidiana. Asimismo, por eso se nuclea la familia policial, representado por mayormente civiles, que se presentan aquí a pedir una recomposición salaria. Me decían, personal de la policía comunitaria, por ejemplo, que no están cobrando el plus que les corresponde. ¿Es así? Para cobrar el plus hay cupos. Los cupos son bajos y no siempre alcanzan al total del personal. Entonces dentro de un grupo de personal policial de 100 personas lo cobran 85. Y otra parte de este grupo es el que queda sin cobrarlo, sin gozar el mismo beneficio que debería gozar por el hecho de cumplir la misma función. ¿Con respecto a los adicionales que cobran? Los cobros de adicionales y horas extras están siendo adeudados y están tardando mucho en abonarse, pero a su vez lo que se pide es que se mejore la prestación, se mejore la cantidad remuneratoria. Entre los puntos del petitorio están hablando de blanquear todo aporte no bonificable y no remunerativo, es decir, que hay una parte que está bastante precaria en el salario. Sí, porque ellos cobran solamente un básico muy bajo, por asignación, por hijo está a 240 pesos y son todas sumas que deben ser reguladas, adecuadas y acorde a la función que se cumple y también que sean blanqueados dentro del salario para después poder cobrarlo en un posible SAC. Yo algo decía en la introducción, aquí hay gente que son policías activos, pero que están de franco, ¿podrías aclarar un poco eso? Hay policías que ya han pasado a ser pasivos, ¿cómo es la situación? Hay policías retirados, la mayoría, como vuelvo a decir, son familiares de policías pasivos y activos y el personal activo que se encuentra presente no se encuentra armado y está franco de servicio. ¿Vos sos representante legal, es así? Con el doctor Beduré nos vamos a hacer cargo de la representación legal ante la comisión que se crea a tal efecto. ¿Cambién familiar? Yo soy familiar, soy hija de un personal policial retirado. ¿Cuáles son los próximos pasos ahora? ¿Van a entrar a jefatura? ¿Qué van a hacer? En este momento se va a hacer una reunión con el jefe de la unidad regional y bueno, vamos a hacer llegar nuestro petitorio para no suplir y no perder la cadena de mando, elevar de la forma que corresponde este petitorio y creo que sí quiero aclarar que es totalmente pacífico lo que se está realizando en este momento. Va a continuar así, las intenciones son estas, lograr el diálogo, nada más, solo el diálogo. Lo único que queremos es que alguien se apersone para hablar con nosotros, que bueno, vemos que se está logrando y dejar en claro que todas estas personas vienen a hacerlo de forma pacífica y en busca de diálogo. La última pregunta, tiene que ver con una aclaración. ¿No tienen representación gremial? No, no tienen representación gremial. No existen. Gracias, muy amable. No, por favor. La representante legal, abogada de este grupo de policías retirados, activos, aclaran que Franco hoy, en tiempo de descanso, están acá, junto a su familia también, en algunos de los casos, en la puerta de jefatura, esperando entrar, seguramente en los próximos minutos, hablar con la jefa de la policía de la provincia de Santa Fe, Chimenti, para acercarle este petitorio que resumía la vocera hace unos minutos. Con bocinazos también de algunos móviles policiales que pasan, inclusive algunos, hemos visto un camión de bomberos, por ejemplo, con la sirena, pasar por aquí y apoyar el reclamo de este grupo de cerca de 150 personas. Multitudinario, ¿eh? Bueno, multitudinario, quiero decir, habla de una concurrencia importante en tiempos donde no se recomienda justamente este tipo de aglutinaciones, de personas manifestándose en sintonía con lo que pasa y lo hemos visto desde hace días en Provincia de Buenos Aires. Gracias, Juanpe. Te dejamos vos ahí, esperando la reunión con Chimenti. Y nos quedamos con el tema y con Sergio. Llama la atención, Analia Fonti, la movilización, ¿no?, de uniformados, de familiares. Esto nos sucedía desde el año 2014, si mal no recuerdo, con una movilización por parte de los efectivos de las fuerzas policiales que coincide con la movida de la bonaerense, ¿no?, que tan enfoco tiene a los medios nacionales también por los reclamos de mejoras salariales. Entonces, sin lugar a dudas, esto va a exigir una respuesta de las autoridades provinciales esta tarde misma. Hay una conferencia de prensa prevista para las 16 horas en donde el Ministro de Seguridad anunciaría un refuerzo salarial, que es el bono, que es la cifra no remunerativa que anunció el Gobierno para los estatales el último lunes, que consistiría de 4.000 a 8.000 pesos de aquí a noviembre, de acuerdo a las categorías. Y probablemente están negociando con el Ministerio de Interior de la Nación quizá algún extra o adicional para pagarle a los uniformados. Esto es lo que anunciaría Zahín esta tarde. Pero, más allá de la movilización y más allá de los anuncios de la tarde de hoy, quizá la pandemia desnuda o exhibe temas que han venido quedando, ¿no?, en el tintero y debajo de la alfombra. Fíjense lo que gana un policía en la provincia de Santa Fe. Este es un oficial que, ojo, 21 años de antigüedad, no es poca cosa, encima con un título universitario. Fíjense lo que termina cobrando de bolsillo, 48.831 pesos. Pero estamos hablando de una persona que tiene más de 20 años de antigüedad, que tiene título, ¿sí? Y un dato muy interesante, ¿no? El tema de las asignaciones familiares. 331 pesos, ¿sí? Este, por esposa. Claro, a todo esto, muchos policías tienen acuerdos con las mutuales y que, generalmente, le quedan casi la mitad de bolsillo, 48.831, y a eso hay que descontarle, generalmente, los beneficios que tienen los policías a partir de decisiones individuales de trabajar con mutuales. Otro punto a tener en cuenta, que me parece que va a tener que corregir, dice el Ministro de Seguridad, que con las nuevas leyes esto podría avanzarse. Fíjense lo que cobra y es la única manera que tiene de sobrevivir, porque si vive realmente con ese sueldo de bolsillo, son los adicionales, lo que hacen las policías. En los organismos públicos, el servicio diurno por hora, 254, la nocturna, 304. A nivel de la municipalidad, ya hay tres quincenas que les deben. Y todo lo que prestan servicio en materia de adicionales, el adicional de calle, que vale, que cuesta 99 pesos. A ver, para que vos entiendas, un policía que trabaja, que hace un adicional de custodia en la calle, cobra 99 pesos por hora, arriesga la vida por 99 pesos por hora. Esto viene con dos meses de retraso el pago. Y en los que son servicios privados, es decir, una empresa, una institución no pública, le pagan por servicio diurno, 351 pesos la hora, por servicio nocturno, 421 pesos. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que llevan en el petitorio los policías y que lo han entregado allí en la jefatura? Están pidiendo un salario inicial de bolsillo similar a la canasta básica familiar, que es de 66.789 pesos. Al menos, esto es lo que se pide. Repito, esta tarde va a haber anuncios por parte del Ministro de Seguridad, en donde se anunciará precisamente la incorporación de esta suma no remunerativa que ha dado el Gobierno, y que seguramente pueden sumarle algún beneficio más. Punto y aparte con esto. La otra novedad que surgió anoche tiene que ver con la denuncia que hizo el Ministro Zahín al juez federal Marcelo Bailaque ante el Consejo de la Magistratura. Si tenés, vamos a mostrarla. Tenemos el testimonio de lo que presentó el funcionario ante el Consejo de la Magistratura. Por mal desempeño, realización de actos de manifiesta arbitrariedad en sus funciones, negligencia grave en el ejercicio del cargo, grave perjuicio a los intereses de la justicia a la hora de su administración. Pide el Ministro de Seguridad un proceso de remoción y que se suspenda y se destituya al magistrado federal que ocupa la titularidad del juzgado federal número 4 en nuestra ciudad, y la subrogancia del juzgado federal 2 de Santa Fe. De esta manera, lo que hace el funcionario provincial es subirse a las denuncias que en su momento había hecho un diputado nacional en el 2013 por mal desempeño y también a la de dos fiscales por negarse a medidas procesales. Citan dos casos en particular la denuncia que presenta Marcelo Zahín en el Consejo de la Magistratura y habrá que ver ahora cuáles son los pasos. Esta es la denuncia. ¿Se acuerdan cuando en junio, julio, por ahí, en una conferencia de prensa, intempestivamente, Zahín sale y hace declaraciones con Daniela Moroso que dice a boca de jarro tengo preparado una denuncia con un juez federal? Bueno, prácticamente dos meses después se concreta ante el Consejo de la Magistratura.